¡Bajo Tierra! ¡Bajo Tierra! ¡Bajo Tierra! Lo primero es que sea soltero Con cerebro sería el dos Que esté bueno va de tercero Y de paso tenga buen humor Así, sí, sí lo quiero para mí, mí Cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo ir de aquí Así, sí, sí lo quiero para mí, mí Cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo Mira que no, yo no lo suelto, no Ya yo me cansé, no quiero ser tu amante Te digo de mi parte Que no aguanto más Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo Él ni te sabe hablar De tala y sepa él Cuando la escuche quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal, lo sé Y no me luce Todo es por usted Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Y la novia siento tuyo Y con él te sientes fría Si en verdad eres lo original Demuéstramelo ahora Yo llego al infierno y veo esto Vamos a repasar las reglas Si te piden tu Facebook No tengo Si te piden tu Whatsapp Doy el tuyo Si te piden una foto Enseño una tuya Y si te piden tu nombre Tengo novia y la amo Oye niña te digo una cosita Y es que se te ve linda Y quiero conocerte Perdona mi atrevimiento Pero no puedo dejar Que te vaya Las trece va pa'l viuda De las cuatro va pa'l mall Pa' eso de las cinco está vapor Te hizo la boobie y el booty Viste de Cristian Dior Y bato a sus amigas con un col Una bebecita bebe lento Y bebe whisky Fuma marihuana Y también se me te pique Si no voy a ca una friki Tuna friki friki Tengo que hacer Vamos romper Pero no quiero otra mujer Aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta Chica Nunca yo me atrevería A dejarte sola Chiqui 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 chica Nunca sola Por ti yo guardé mi Aventurero como él No hay dos No tiene igual Topo y de elegante Y natural Es pronto 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 No-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Gracias.